Hola, esto es En Corto con Carlos Robles. El emoji que me describiría es el de la sonrisa. Mi compañero de cuartos es Daniel López y el emoji que le describiría es Si fuera músico me gustaría tocar en el grupo de la MS. Mi canción favorita es la de tatuajes. Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Mi película favorita es Lago Azul. Algo que siempre llevo en mi maleta es mis sacretes de fútbol. Mi pa... Mi plata... ¿Ya? Mi comida favorita es los mariscos. Lo que más me gusta hacer en mis tiempos libres es pasar el tiempo con mi familia. Mi red social favorita es Instagram. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!